¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¡Amén! ¡Amén! ¡Ok! ¡Gloria a Dios! Estaba seguro si estaba prendido el micrófono, pero ahí tenemos nuestra hermanita de sonido que está en todas. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¡Amén! ¿Quién vive, hermanos? ¡Así es! Con toda autoridad, con toda alegría en su corazón. ¿Quién vive, hermanos? ¡Amén! ¡Así es! Entonces, vamos a dar una palabra que el Señor nos ha dado. Así que, primero, ante todo, pues, si me notan un poquito nerviosito, entiéndame. Este es un gran privilegio que el Señor me da y la confianza que me da el Pastor también en dar esta palabra. Pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos lleve en este momento. Así que, ahora vamos a orar primero, hermanos. Padre Santo, Padre de toda la gloria, te bendecimos y agradecemos, Padre, por este momento que nos estás dando. Pedimos, Padre Santo, que en este momento Tú nos guíes, Señor. Que sea Tu Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestros oídos espirituales a atender a Tu Palabra. Padre Santo, por favor, te pedimos que cualquier molestia, cualquier cansancio, cualquier negatividad, cualquier duda que haga nuestros corazones sea quitada, Señor. Te pido también, Padre Santo, que por favor me guíes, me guíes en este momento, Señor, a dar la palabra que Tú me has dado. Por favor, dame cordura, dame de Tu Espíritu, Señor, para que sea Tu Palabra la que sea dada, Señor, y no mi palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a... déjeme ver aquí. Vamos a conectarnos y vamos a empezar con Lucas 5, del 37 al 39. Vamos a empezar con este versículo como nuestra base para esta enseñanza de hoy. Amén. Si lo tienen ahí, saquen su Biblia, sea de papel o sea electrónica, si la tiene ahí, como sea. O si no, si no traído por alguna razón, ahorita mismo lo van a sacar, no se preocupen. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí estamos. Amén. Muy bien. Empecemos entonces con este versículo. Y dice, Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo porque dice, el añejo es mejor. ¿Amén? Pueden tomar asiento, sí, hermanos. Y bueno, aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que el Señor nos está... Lo que me estaba dando el Señor es que hay muchas cosas del ayer. Muchas cosas del ayer que están en nuestros corazones todavía. Y nosotros tenemos que dejar todo eso atrás. Lastimosamente hay veces que no queremos desprendernos de esas cosas, ¿no? Ya sean actitudes, ya sean enseñanzas que nos han dado. Enseñanzas erróneas, obviamente, ¿no? Y las guardamos en nuestros corazones. Y aunque viene el Señor, todavía hay veces las guardamos con nosotros. Y es cosas que tenemos que nosotros despojarnos. Si usted todavía no conoce del Señor, lo que Él quiere darle es una nueva vida. Y si usted ya recibió al Señor, lo que quiere es restaurarlo aún. Porque esa restauración necesitamos diariamente. Diariamente una restauración en Él. Entonces, lo que aquí vemos que el Señor nos dice claramente, Él nos quiere dar un vino nuevo. Un vino nuevo podemos verlo como ese gozo del Señor, ¿no? Esa paz que viene de Él. Una paz verdadera, ¿no? Como el mundo nos quiere tratar de mandar. Y también podemos ver que el vino es como la sangre de Jesús. Una sangre verdadera que va a purificar y va a restaurar a nuestras personas, obviamente. Y nos hace un hombre nuevo. Pero lastimosamente, como estaba explicándose un minuto, nos dice ahí la misma la palabra. Que no debemos de mezclarlo. Lo nuevo que viene del Señor no se debe mezclar con lo antiguo de nosotros. Con las, como estaba diciendo un momento, ¿no? Las creencias o pensamientos. Porque yo les digo, hermano, una cosa. Yo cuando vine a los caminos del Señor. Yo cuando el Señor, bueno, no vine yo. Sino que Él me trajo a sus caminos. Me hizo ver que todo, todo, sinceramente todo, lo que yo pensaba, lo que yo creía, que pensaba que era verdadero, que era lo que es, digamos, ¿no? Era una total mentira. Con respeto a mis padres, que ellos se han empeñado a darme una buena educación y un buen crecimiento. Pero muchas cosas que había en mi vida, como yo me movía, como yo pensaba, eran totalmente erróneas. Y es por eso que el Señor nos dice que no podemos estar mezclándolo todo. Lastimosamente, como sigue el versículo ahí, dice que vamos a añorar lo viejo. Vamos a querer lo viejo. No los placeres del ayer. Lo que nosotros pensábamos que era bueno. Pero lastimosamente no lo es. Porque nos lleva a un camino de muerte. Así que tenemos en este pequeño preámbulo de introducción, ¿no? Eso es lo que vamos a estar hablando en este día. De dejar todas esas cosas anteriores. ¿Ven? Amén. Muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí. Vamos a hablar un poquito de... De Mefiboset. Y en su Biblia, si usted busca 2 Samuel 9, del 3 al 4, Ahí vamos a estar concentrándonos en este momento. ¿Ven? ¿Ya la tienen? O si no, ahí está arriba. Y dice... ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey. ¿Aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies? Y al rey le dijo... ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey... He aquí. Está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. ¿No? Creo que muchos de nosotros conocemos la historia de Mefiboset. Cuando el rey David le mostró misericordia sobre él, Como siendo descendencia de Jonatán, lo honró. Pero aquí lo que tenemos que ver es algo con nosotros también. Porque muchas veces, ya sea por las situaciones de la vida, O ya sea por decisiones que hemos tomado, Nos sentimos como Mefiboset. O si no hemos entrado a los caminos del Señor, Yo puedo dar fe que me sentía como Mefiboset. Y pensaba que estaba en la situación que él estaba. Porque ese último versículo es bien curioso, hermanos. Porque dice... El rey le dijo... ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey... He aquí. Está en la casa de Maquir. Y me dio curiosidad. Dije... ¿Quién es Maquir? Entonces me di el trabajo de buscar. Y este... En el Strong. En el H4353. El que lo quiere escribir. Ahí veo como muchos apuntando. Significa vendedor. Una persona que lo vendió a él. Podemos decirlo así. Lo vendió al mundo. A las creencias del mundo. Al razonamiento humano. Más sin embargo, dice que está... Que es hijo de Amiel. Y Amiel. También del Strong. El H5988. Dice que es pueblo de Dios. Porque hay veces que no nos pensamos que somos de Dios. Pero si usted está aquí parado. Usted está aquí... Perdón. Sentado. No es una casualidad. Que se le antojó. Que porque sí. Que porque ya. Hay un propósito. Y usted tal vez no lo reconoce. Pero cada uno que usted está parado. Dios tiene un propósito para usted. Lo ha visto usted. Y le quiere decir usted. Tú. Eres mi hija. Eres mi hijo. Quiero que vengas a mí. Te estoy llamando. No ignores el llamado que te doy. Y termina diciendo. Está en lo de Bar. Que también en el Strong. El H3810. Significa sin pasto. Un lugar donde no hay fruto. No sé cuántos de nosotros podemos decir. Que hemos estado en un lugar así. No necesariamente. Literalmente. En un desierto. Pero tal vez estamos en nuestras casas. Tenemos nuestros trabajos. Tenemos nuestro dinero. Tenemos nuestras cosas. Nuestro carro. Pero por dentro. Estamos en un desierto. En un lugar. Donde no hay comunicación con el Señor. Lastimosamente. En un lugar donde no hay palabra de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta. Como dice. Ante todo. Lo que les quiero enfocar es que. Dice. Es hijo de Amiel. Es un hijo de Dios. Una hija de Dios. Él te ha llamado. Y te ha traído aquí. Y no es. Para. Para. Hacerte sentir mal. Sino al contrario. Para decirte. Aquí estoy. Así como. David hizo con un mefiboset. Quiero honrarte. Quiero darte. Lo que te. Tal vez te ha robado el enemigo. Te lo quiero dar. Pero necesito que tú vengas a mí. Ese paso de acción. De esa fe en acción. Necesito que tú la des. Porque el Señor está con las puertas abiertas. Hermano. Y muchas veces lo que sucede. Decimos. Yo creo. Yo creo. Yo creo en Dios. Yo vengo a la iglesia. Yo hasta puedo servir. Pero mi fe no actúa. Mi fe no se mueve. Solamente es de la boca para afuera. ¿No? Y hay veces hasta de servicio. Podemos comenzar a hacerlo una. Algo repetitivo. Y ya no le sentimos. El gozo del Señor. Sino que solamente. Ah. Tengo que ir. Porque ya son las cuatro. Y ya va a haber servicio. Me toca servir. Si yo soy en la batería. Voy a hacerlo. Porque siempre toco la batería. ¿No? No puede ser así. Hermanos. ¿Ven? Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Porque. Esa es la situación en la que estaba Mefiboset. Pero había una razón. Por la cual él estaba así. No fue por pura casualidad. Que Mefiboset estaba lisiado. Sino que algo sucedió en su vida. ¿No? Algo sucede en nuestras vidas que hay veces. Hace que nos sentamos en esos desiertos. Que nos sentamos en esos lugares que. Donde no encontramos un abrigo. No encontramos una paz. No encontramos amor. ¿No? Así. Un paréntesis. ¿No? Y dando un poquito de. Ah. Voy a ministrar con ustedes. No. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor. Yo decía. Yo quiero encontrar un amor que me llene. Que me llene. Pero lo que es de mi error. Que yo lo estaba buscando de las personas. Y nunca encontraba un amor sincero. Pero lastimosamente somos personas. Y hay veces cerramos en ciertas cosas. Y chocaba. Y chocaba. Y chocaba. Y lo que llegaba a mí era una depresión. Hasta llegaba a sentir. Con toda honestidad. Me sentía hasta maldecido. Y decía. Este mundo me quiere pero matar. Sin embargo. El Señor en toda su misericordia. Me trajo a sus pies. Y guau hermanos. Guau. Eso me sacudió todo mi ser. Dije. Tanto. Tanto. Que perdí mi tiempo. Pero gloria a Dios. Porque aunque sea este tiempo. Él me trajo. Y me hizo conocer. El verdadero amor. Me hizo conocer la verdadera paz. Me hizo conocer. Hasta me dio un propósito en mi vida. Me dio un propósito en esta tierra. No solamente sirviendo en la obra. Pero siendo esa luz. Siendo esa luz a los demás. A mi familia que tal vez no conoce de Él. A mis amigos en el trabajo. Siendo esa luz. Dando ese amor que Él me dio a mí. Entonces entendamos hermanos. Lo glorioso que es esto. Que el Señor nos llama en este momento. Sigamos adelante. Hablando entonces de vuelta. Acerca de Mefiboset. Su origen. Aquí vamos a leer en 2 Samuel 4.4. Que dice. Hijo Natán. Hijo de Saúl. Tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años. Cuando de Jezreel. Llegaron las noticias de la muerte de Saúl. Hijo Natán. Y su nodriza. Lo tomó y huyó. Pero sucedió que en su prisa por huir. Él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces aquí lo que yo me. Lo que el Señor me trajo así a luz. Me hizo saltar. Que dice ahí. Que su nodriza lo tomó y huyó. La nodriza pues lo veo como una persona que está a cuidado de la casa. Y pues yo pensaba en esto cuando estaba viéndolo de esta manera. Pues nuestros padres. Nuestros abuelos. Nuestros ancestros. Las tradiciones de nuestras tierras. Todo eso. Y como es que hay veces que esta persona. Bueno. No las tradiciones. Pero sí más las personas. Es decir. El enfoque es acá a las personas. Por cuidarlo. Por apartarlo. Porque estaba huyendo. Y lo trae al niño. Lo está apartando. Pero por esa preocupación. Ese afán de cuidarlo. De que todo le vaya bien. Y lastimosamente. No estaba esa confianza en el Señor. Tal vez en nuestros padres. Nos dieron una información. Un crecimiento mental o espiritual. Que nos dejaron cojos. Yo no sé si algunos de ustedes. Tal vez han nacido. No en el Evangelio. Bajo otras denominaciones. Donde la enseñanza no era. Verdadera y clara. Y lastimosamente. Uno crece con ese pensar. Y piensa que esa es la vida. Y eso es lo verdadero. Pero lastimosamente. Es engañado. Y queda cojo por su vida. Porque no ve la verdad totalmente. También lo que quisiera aclarar aquí. Es que el nombre de Mephiboset. Porque es bien curioso también ver eso. El nombre de Mephiboset está compuesto de dos palabras. La primera es Mephi. Del hebreo. Digo del Strong. Que es el H6284. Que dice esparcir, soplar, botar. Y también Bocet. Que es de la H1322. Que dice vergüenza, confusión y deshonra. Entonces aquí estamos viviendo de un hombre que lastimosamente por lo dado por sus ancestros. Vamos a ponerlo así. Porque yo no estoy tratando de apuntarle el dedo a nuestros padres. Sino a lo que hemos sido alimentado a través de los años, de los años, de generaciones a generaciones. Este Mephiboset, a base de eso, esparcía y daba vergüenza. Daba confusión. Más recordemos que en el versículo anterior decía que él estaba en Amiel. O sea, que era un hijo de Dios. Y esa es la otra cosa aquí. Que tal vez Mephiboset, porque él se veía muy poco. Pero podemos verlo también de otra manera. Esto que se acaba de explicar de su nombre. Él esparcía. Él botaba la vergüenza. La confusión. No es que de él salía eso solamente. Sino que él era hecho para romper toda vergüenza y confusión que había. En su familia o en su alrededor. Y es el propósito que tenía. Que tiene con todos nosotros el Señor. Ese llamado que nos hace es para que eso seamos nosotros. No que sentamos que, Señor, la situación. ¿Por qué me has puesto aquí? ¿Por qué me has puesto acá? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? No. El Señor te está diciendo. Yo sé. El Señor sabe. Que estamos tal vez en la situación en la que estamos. Pero yo te he traído. Yo te estoy llamando. Para que no dejes que todo eso te destruya. Pongámoslo así. Sino para que tú, en mi nombre, destruyas toda confusión que se está queriendo meter en tu mente y en tu corazón. ¿Amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ver una cosa. Cuando hace el Señor el llamado a nuestros corazones. Entonces, que lo hace diariamente. Diariamente nos está llamando. Nosotros tenemos que escuchar su voz. Y no solamente escuchar su voz, sino que atenderla a ella. ¿No? No solamente cuando, no sé si usted cuando se levanta, siente, y tal vez comienza a hacer sus cosas, siente algo en usted que el Señor le está diciendo. No me has dicho nada. No me has hablado. Yo quiero hablar contigo. ¿Por qué me estás ignorando? Ahí está el llamado. O tal vez, viene el discipulado y dices. No, está difícil allá afuera. Está muy tarde. He venido del trabajo. Estoy cansado. El Señor te está diciendo. Te quiero algo. Tengo aquí para ti. Ven, ven, ven. Te está constantemente llamando. O tal vez tienes una situación difícil en tu vida. Y el Señor te está diciendo. Ven a mí. Entrega todos tus dolores a mí. Entrega todos tus cargas a mí. Entonces, Él constantemente está llamándonos. Nos quiere constantemente restaurarnos y reconciliarnos. Amén. Entonces, hablando de esto del llamado, vamos a hablar un poquito de Abraham. Un verso que creo que es muy conocido por todos nosotros aquí en Génesis 12, 1, 2. Que dice de esta manera. Pero el Señor había dicho a Abraham. Vete de tu... Bueno, puse la Biblia de jubileo porque me gustó la traducción que él ha visto. Porque cómo lo especifica es... A mí me gustó mucho. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham. Vete de tu tierra, de tu naturaleza y de la casa de tu padre. Y a la tierra que yo te mostraré, ahí te haré una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Pero ojo, te dice, vete de tu tierra. Constantemente el Señor ha llamado a nuestros corazones. Te está constantemente diciendo, ya deja el mundo. El mundo que está hecho por los hombres no es mi mundo. Ese no es mi reino. Déjalo atrás. Constantemente te está diciendo, no escuches tu corazón. Escucha mi corazón. Constantemente te está diciendo, deja de escuchar lo que tu mente te está diciendo. Escucha lo que yo te quiero decir a ti. Y ahí es donde Él te va a dar esa bendición. No solamente para ti. Como dice ahí, te va a hacer una gran nación. No solamente a través de tus generaciones, sino a las personas que vas a impactar. Eso va a cambiar y va a ser una nueva generación. Porque mire, todos nosotros que estamos acá, a pesar de nuestras familias, y ponemos la gente con la que interactuamos fuera de nuestras familias, se triplica. Y eso puede ser un impacto grande para la gloria del Señor y para la salud espiritual de muchos. Entonces, seamos abios, ¿no? Abios. Que una vez que nosotros acudimos al llamado del Señor, no solamente quedarnos con que, ok, te hablé, Señor, sino que también enriquecernos de su palabra. No solamente, o sea, es bueno orar. Claro que sí es bueno orar. Estar en esa comunicación con nuestro Señor. Pero también es bueno conocer su... ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Y a través de la palabra misma, de la Biblia, donde dejó ahí su sabiduría. Podemos conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo que a Él le desagrada? ¿No? Entonces, porque volvemos. Pensamos en un pasado como era que agradábamos a Dios. No haciendo cosas malas, siendo siempre bueno, dando una sonrisa a todo el mundo. Todo eso es bien. Cuidado. Ojo. Porque eso no es todo. Porque hay actitudes a veces en nosotros. Tal vez hay ira. Tal vez hay rencor. Y tal vez no es tan fuerte que se ve, pero está ahí escondido. Y el Señor quiere sacar esas cosas. ¿No? Entonces, ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Amén. Así es. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, ese es el versículo que iba a leer justamente, el 1.7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿No? Entonces, y hay otras versiones que dicen, ¿no? Los insensatos, en vez de decir los insensatos, dicen los locos. Hay otra versión que es un poquito más fuerte, que dice, los tontos. ¿No? Y no es por insultar a la persona, o insultar a los hermanos, no creo que estoy tratando de hacer eso, sino porque, una vez conociendo, la gracia de Dios, una vez conociendo, que su sabiduría, por los caminos que nos está llevando, que aunque sean angostos, estamos guardados y cuidados. ¿Cómo vamos a volver atrás, y ver al costado, y decir, no, 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 ahorita no, señor. Yo ahorita, yo, y después al rato vuelvo contigo. ¿Eso no es una locura? ¿Eso no es una actitud de alguien, tal vez, con todo respeto? Tonto. Yo, no lo voy a negar. En un momento, tú así, tontamente. En un momento, fui tonto. Pero, gracias a Dios, que limpió mis ojos, y me hizo ver la realidad. ¿Pero qué es el temor a Jehová, hermanos? ¿Qué es el temor de Jehová? A ver, tírense, vamos a conversar un poquito. ¿Qué piensan ustedes que es el temor de Jehová? Anímense, no se preocupen, que no, no hay, no voy a decir, no, estás mal, no estás bien. No, no se preocupen. Respeto, obediencia, amén, amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacer su voluntad, amén, qué bueno, qué bueno, son muy buenas respuestas, hermanos, exactamente. ¿Cómo? Sustentarse de Dios, amén, exactamente, claro que sí. Más sin embargo, perfectas respuestas, hermanos, no crean que los estoy tratando de decir, no, son perfectas, son buenas respuestas, y es bueno que tengamos eso en mente, que tengamos una noción, entendimiento que es el temor de Jehová. Pero gloria a Dios que el Señor nos da su sabiduría y hasta nos explica su sabiduría, porque si vamos a Proverbios 8.13, ahí nos habla que es el temor de Jehová. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. No voy a ser, usted se puede preguntar a sí mismo, y tal vez en un momento hemos tenido esto en grandes grados, pero si ahora está bajando en eso, gloria a Dios, porque el Señor está haciendo ahí la obra, tal vez usted puede decir, no, pues todavía soy un poquito arrogante, pero antes era, uff, imagínense, ni me podían decir nada. Gloria a Dios, porque el Señor está haciendo hoy la obra, y usted está sabiendo su corazón, ahí está el llamado del Señor, que lo llame, le dice, y le trae a mente, mira, tú eres un poquito arrogante, hijito, y tú le dices, sí Señor, perdóname, yo quiero que me saques de esto, y ahí el Señor comienza a obrar, cuando nosotros abrimos nuestros corazones, ¿no? Entonces estamos hablando del orgullo, de la altanería, la mala conducta, en la King's James, el mal camino, dice, el evil way, wow, eso sí sonó, pero fuerte, porque ya el mal camino es el camino del maligno, y ese es el camino que obviamente todas estas actitudes conjuntas las llevan, ¿no? Mentira, ¿no? Hablar con mentira, no, que como dice bien la palabra, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿para qué más? ¿para qué añadir más? Mejor es hablar con la verdad que la mentira, ¿no? entonces, hermanos, hay que reconocer una cosa, ¿no? Nosotros podemos, el Señor nos pide que nos esforcemos, obviamente, sí, pero no puede ser por nuestra fuerza sola, eso nunca va a suceder, nosotros podemos esforzarnos por, y sí, como les dije al principio, tiene que haber una acción en nosotros, pero tiene que haber una comunión con el Señor en lo que hacemos, no puede ser que por mi fuerza sola yo voy a hacer esto y voy a hacer esto en la iglesia y yo voy a servir porque yo quiero, yo quiero, yo quiero y yo sé que esto es para bien, así que yo lo voy a hacer, ¿no? Porque al final puede cambiar, porque viene la mentalidad humana que está tratando de hacer todo, ¿no? Y así que es importante en nuestra preparación que tengamos esa comunión con el Señor, esa comunión constante con Él, ¿no? En Proverbios 21-31 bien lo dice, el hombre prepara el caballo para entrar en la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Nosotros podemos ayudar, orar, buscar del Señor todo para que Él nos ayude a ser victoriosos, ¿no? Es más, ya nos ha dado la victoria, es que nosotros tenemos que siempre esforzarnos por estar buscando de Él, ¿no? El momento que nosotros decimos, hoy día no, esta noche estoy tan cansadito que no, no voy a orar. Ya comienza ahí a entrar una división con el Padre, ¿no? O tal vez está echadito en su cama y dice, voy a orar rapidito y ya me voy a dormir, ya estamos comenzando a errar. O tal vez dice, no, no voy a leer la palabra porque, bueno, ya sé bastante de ella, he leído mucho, tengo muchos años en el Evangelio, ya tengo tres años, ya estoy bien, yo conozco, voy a verme una película en vez. Entonces, no nos estamos preparando. El momento, como dice bien la palabra, el enemigo está como un león rugiente. Yo no sé si usted ha visto esos documentales allá de África. El león, como has dicho, la leona es la que está, pero bueno, es lo mismo. La leona está como su pelo, se simila con el pasto, todo es café, marrón claro, no se ve de lejos y está ahí mirando, mirando su presa que está tomando agüita, distraída, así estamos nosotros, ah, veo, tengo mi aplicación de Bible, ah, pero voy a ver en Facebook a ver qué está pasando en Facebook. Me pongo, ah, voy a meterme a YouTube, empiezo en Prédicas y termino viendo qué sé yo. Me pongo a pensar, me pongo a orar y de repente comienzo a pensar, ay no, pero tengo que pagar el esto, tengo que pagar el otro y termino ni siquiera ni un amén, sino preocupado en mí, en mí, y en mí, y en mí. Y ahí empieza esa división. Entonces, es importante que siempre y todos los días estemos preparándonos. Nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir y por lo que se ve en este mundo, hermanos, yo no sé si usted está viendo las noticias, lo que está pasando en Australia, lo que está pasando en Puerto Rico, tantas señales, o sea, no solamente, bueno, sí hermano, terremoto siempre, pero la gravedad de cada uno. me estaba comentando hoy día una hermana, allá en Australia, el fuego está llegando a tal nivel, yo no sé si ustedes han visto esos videos, que están sucediendo tornados de fuego, no son grandes, pero están comenzando a suceder y es que tanto se está cambiando el clima en esa zona. Ya es algo como que, wow, parece como de película, pero uno lo ve y dice, no, acá es algo diferente. El Señor está dando las señales, bien nos dijo, Él nos iba a dar señales y nosotros todavía vamos a quedarnos, bueno, a ver si me preparo o no me preparo. Está constantemente el Señor llamándonos y hablándonos y diciendo, mira hijo, mira hija, ya vengo, mira lo que está sucediendo, mira cómo está todo, prepara tu corazón, limpia esas manos, limpia ese corazón y nosotros ¿qué? tenemos que estar atentos a ese llamado hermano. Sigamos adelante ya para casi terminar, ya estamos terminando hermanos. Vayamos a Juan 14, 23, 27 y aquí el Señor nos está hablando como algo muy importante en esto del llamado, ¿no? Dice Jesús, dice la palabra, sí, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama guardará mi palabra, esto es lo más bonito, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Gloria a Dios, amén, así es. Cuando usted se está esforzando y está extendiendo ese llamado y constantemente día a día busca del Señor, el Padre como el Hijo morarán en usted, ¿no? Esa paz verdadera viene a nuestros corazones y dice también, el que no me ama, pues, estimosamente no guarda mis palabras, ¿no? Como dice, muchos me llaman Cristo, Cristo, pero no me oye Dios. Y sigue, y la palabra que oís no es mía, eso es lo más bonito, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros y seguimos al 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, así es, gloria a Dios. ¿No? No solamente el Señor es tan grandioso y misericordioso y amoroso con nosotros que nos dice, si tú abres mi corazón a mí y me buscas a mí, no solamente voy a llegar yo a ti, va a llegar el Padre. No solamente eso, va a llegar el Espíritu Santo. Te va a hacer recordar todas las cosas que he dicho y te va a encaminar y como dice, el agua no te hundirás, el fuego no te quemarás. Ahí podemos recordar a esos tres jóvenes cuando sonaron las trompetas allá en este Neguconosor. Sonaron las trompetas y los tres varones no se rindieron. ¿Qué hicieron? Al fuego, métanlo. ¿Pero qué sucedió, hermanos? Nada. En ellos se quemó. Y no solamente habían tres, había uno más con ellos. Uno más. Y así tenemos que ver nosotros. Hay uno más con nosotros. No, uno más, son tres. Imagínense. Tres en uno, pues todos conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nosotros. Y con eso, ¿quién contra nosotros, hermano? Pero lo entendemos y lo retenemos diario a diario. Eso es lo que tenemos. Esa es la gran lucha, tal vez. Que tal vez se nos olvida. Pasan cosas y se nos olvida. Tenemos que siempre recordarlo. Él me selló. Ya no soy lo que era antes. Ahora soy nueva criatura. Ahora tengo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Jesús ya venció todo bajo sus pies y si Él está en mí, ¿qué contra mí? Claro, tampoco no es para que nosotros nos alcemos y digamos ¡ah, nadie me puede vencer! Porque no son mis fuerzas. Es la grande misericordia y gracia de Dios que está en nosotros. ¿Amén? Entonces, no debemos de tal vez, porque como dice ahí, no se turbe nuestro corazón. El Señor sabía. El Señor fue tentado en todo. Conoce nuestras dificultades. Tal vez, usted puede decir, bueno, pero el Señor nunca tuvo una cuenta tan grande como la que yo tengo, tal vez, por decir un ejemplo, ¿no? Pero sí sabe del sentimiento cómo se siente. Esa angustia, tal vez. ¿Usted cree que el Señor no sintió angustia? Sí sabemos de eso. Si usted ha leído cuando Él estaba orando al Señor, al Padre, cuando fue bofeteado, cuando lo pegaban, ¿Usted cree que el Señor no sintió angustia ahí? Amén. Así es. Entonces, no nos debemos de afanar de ponernos temerosos. La situación será difícil, ya sea porque el Señor le ha traído una prueba o ya sea porque tomamos una decisión equivocada. Pero gloria a Dios que si nos mantenemos y buscamos de Él, en sinceridad, todo lo restaura del Señor. Todo lo restaurará. Y ya por último, sí, ya por último, asegurándome nomás, tenemos a Juan 8, 12, que ahí nos dice el Señor, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebles, sino que tendrá la luz de vida. porque eso es lo que hace ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como guíanse. Es como dice bien en Salmos, es una lumbrera mi camino. Nos enseña por dónde caminar, nos da un discernimiento para saber por dónde, qué camino tomar, qué cosas elegir, qué cosas hacer, cómo podemos agradarle al Señor. Y recordemos que la forma como le agradamos al Señor no solamente es de agrado para Él, sino que es de bendición para nosotros. Eso nos lleva, hermanos, tal vez uno dirá, bueno, pero vengo a los caminos del Señor y tengo estos problemas y tengo esto de aquí a aquí y sucede esto de por allá y ahora tengo más problemas que antes. Pero es que el Señor ve que hay algo en nuestros corazones y quiere removerlo. Lastimosamente tenemos que estar ese proceso se da y en este momento tal vez no lo entendemos pero pasarán los años y uno volteará y dirá, wow, me acuerdo cuando sucedió eso. Solamente el Señor fue el que me dio esa gracia, esa calma y sí, estaba que ya me iba a dar por vencido pero algo me jalaba de vuelta. Solamente el Señor fue. Entonces, hermanos, esta es la palabra que les trajo al Señor. Yo lo veo que el Señor nos está llamando continuamente. Yo le puse un poquito muy atrás lo puse pero yo le puse el título El llamado del Rey porque así como a Mefiboset nos sentimos alejados de todo olvidados pequeños bueno, no lo sé pero pues lo digo por mi propia persona que en un momento me sentía hasta inútil inusual insignificante y Mefiboset nos enseña que así también se sentía otra vez olvidado pero no el Rey lo llamó le dijo ven a mí yo te voy a honrar tú eres tú eres este vienes de la de la generación vienes de la raíz de Jonatán y te quiero honrar y nosotros cuando recibimos al Señor nuestra nuestra rama es pegada a un nuevo árbol que es el Señor y el Señor ahí es cuando nos llama nos comienza a llamar nos comienza a decir te voy a honrar te quiero honrar tú me estás honrando a mí yo te voy a honrar a ti hijo yo te voy a honrar a ti hija nomás que deja todas las cosas tienes que dejar todo como le dijo Abraham deja toda tu tierra deja tu naturaleza olvídalo todo ya todo lo que pienses tal vez de ayer analízalo a través de mi palabra y si a través de mi palabra son cosas que son beneficiosas amén porque no voy a decir todo no hay enseñanzas que nuestros padres tal vez nos han dado o ancestros que son buenas por ejemplo a mí me enseñaron pues que no no esté robando que no esté por ejemplo jugando mis taxes para tener más dinero son buenas actitudes no vamos a decir que sea y a través de la palabra puedo ver que esa es una actitud cual guardar pero si nos llama nos llama el Señor así que hermano que le parece si si en este momento analizamos nuestra mente analizamos nuestros corazones ¿no? analice hermano tome un tiempo para ver su estado que está en este momento su corazón como está en este momento todavía hay cosas que tiene que están jalando de ayer cosas que usted no se quiere tal vez desprender pero que es importante y necesario que se las desprenda el Señor le va a traer a luz el Señor le va a hablar y le va a decir mira hijito mira hijita esto es esto es lo que te estoy trayendo a luz que no debe estar en ti no no te preocupes yo estoy aquí yo te quiero restaurar yo no te quiero avergonzar yo no te quiero hacer sentir yo te quiero es más te amo te amo y quiero sacar esto de tu corazón entrégamelo a mí entrégamelo a mí dámelo a mí aquí está yo te quiero dar una nueva vida yo te quiero dar un vino un vino verdadero un vino que te va a dar paz que te va a dar gozo aún ante la adversidad el señor el señor el señor te quiere dar un nuevo amanecer hermano el señor quiere que olvides todas las cosas todas esas las cosas que lastimosamente envenenan el alma el te quiere dar propósito en tu vida el te quiere dar una verdadera vida no solamente en esta tierra sino una vida eterna una vida eterna donde no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá nada de eso todo va a ser un gozo no pienses que estás en un lugar donde no hay frutos no pienses que estás en un lugar donde no hay pasto no pienses que estás desolado desolada yo siempre estoy contigo nos dice el señor yo siempre estoy hasta el último día de tu vida en esta tierra que nos pide que nos esforcemos esforcemos en buscar la carne siempre siempre va en contra del espíritu pero el señor nos da la victoria para dominar la carne el señor quiere que tomes ese paso que puedas que él te quiere dar esa victoria yo no sé si usted que está aquí tal vez ha aceptado al señor anteriormente tal vez ha escuchado de él le han hablado pero si en tu corazón no lo has recibido no te dije no te digo es差不多 que sea eso Gracias. Gracias. Gracias.